Ahí están las pruebas, Luis Mario. Rosaura te engaña con otro hombre. Es que no puede ser. Rosaura no me puede estar traicionando. Y menos con este tipo que yo una vez lo boté de la hacienda por haberle faltado respeto. Son gente de la misma calaña, Luis Mario. Dios los cría y el diablo los junta. No puedes dudar de esas fotos. Luis Mario, esas fotos son pruebas definitivas de lo poco que vale la mujer que tú tanto amas. Rosaura se burla de ti, Luis Mario. Rosaura tiene un amante a tus espaldas. Vamos. Cuéntamelo todo. ¿Por qué has llegado tan alterada del hospital? ¿Te he tratado mal? Fue otra cosa. Pero dime. Es que tengo que saber para poder ayudarte. Un hombre que trabajaba en la hacienda Arizmendi y que Luis Mario corrió un día porque... porque me faltó al respeto. Me agarró en una calle solitaria cerca del hospital. Y me reforzó. ¿Qué te hizo ese canalla? Intentó besarme a la fuerza. De pronto apareció otro hombre y nos empezó a tomar muchas fotos. Yo no entendía nada, señor Samuel. Solo trataba de defenderme. Aunque ese campesino no me hizo ningún daño físico. Sí nos sacaron muchas fotos. Muchas. Pero es que eso no tiene sentido. A no ser que te haya entendido una trampa. ¿Una trampa? No entiendo. Seguramente esas fotos que te hicieron, Gabriela, las van a utilizar en tu contra para hacerte mucho daño, mucho más daño del que te han hecho. A lo mejor quieren hacerte aparecer ante los ojos de Luis Mario como una cualquiera. No puede ser. No puede ser. Virgencita. No puede ser. ¿Estás segura que tu mamá no va a venir, Karina? No va a venir. A ella como que le pica el sol, le da alergia, no le gusta. Bueno, entonces hoy sí vamos a disfrutar de la piscina, ¿verdad? No, yo no me quiero bañar. ¿No te quieres bañar? Porque hoy nadie te va a salvar de un chapuzón. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Señor Samuel. Me regreso para el hospital. ¿Vas a ir a ver al hombre que tanto amas? Sí, quiero verlo. Seguramente ya le entregaron las fotografías que me sacaron. Y quiero saber qué piensa Luis Mario de mí. Usted tenía razón. Esas fotos eran para desacreditarme ante sus ojos. No te angusties, Gabriela. Si ese hombre te quiere, tiene que creer en ti. Dios lo oiga, Samuel. Pero tengo un mal presentimiento. Un horrible presentimiento. Cantas muy bonito. Bueno, mi sueño es ser un gran cantante. Pero en lo que alcanzo ese sueño, estudio y de la noche bailo como siempre. Pues cantas muy bien y estoy segura que vas a lograr todo lo que te propongas en la vida. Pero yo también tengo otro sueño. ¿Ah, sí? ¿Cuál es ese sueño? Bueno, que tú me llegaras a querer. Y si ese sueño lo estás logrando. Porque yo me estoy enamorando de usted. A mí me encantaría que algún día nos casáramos. Eso, eso no va a poder ser. Claro, a menos que fueras alguien con mucho dinero. De otra manera, mi mamá no va a permitir que yo me case con un don nadie. ¿Cuándo vendrá mi hermanita Gabriela? Ya la quiero ver. Recuerda que fue a la casa a bañarse y a cambiarse de ropa. Ay, no te preocupes, mi cielo. Gabriela llegará de un momento a otro. La quieres mucho, Mayrita. Mucho. Más que una hermana. Yo a Gabriela la quiero como una mamá. Yo no me puedo casar contigo, Rodrigo. Mi mamá no me lo permitiría. ¿Qué, no entiendes que eres pobre? Pero tú también eres pobre. No, ya te dije que mi situación cambió. Es que no entiendo nada, Karina. Explícamelo, porque de un día para otro tu vida cambió. Explícame eso. Yo no te puedo estar dando explicaciones, así que no me preguntes más. Entonces, ¿eso quiere decir que no nos vamos a volver a ver? No, no significa eso. Rodrigo, yo siento que me estoy enamorando de ti. Y claro que quiero seguir viéndote y que quiero ser tu novia. Pero tiene que ser escondidas de mi mamá. ¿Qué? No entiendo, Karina. Amarse no es un delito. ¿Por qué yo tengo que ocultarlo? Porque mi mamá tiene otros planes para mí. Ella lo que quiere es que yo esté con un hombre, con un hombre con mucho dinero, rico y de mucho poder. Y si nosotros nos queremos seguir viendo, tiene que ser escondidas de mi mamá. ¿Entiendes? Sí, claro. Claro que entiendo. Y entonces, cuando aparezca el supuesto candidato elegido por tu mamá, ¿te vas a casar con él? ¿Y a mí qué? ¿Me vas a abandonar? Ay, ya, Rodrigo. Mejor disfrutemos que estamos juntos. Ya no sigas con lo mismo. No, no sigas con él. Quiero sentirme tuya. Eres el primer muchacho que me quiere. Y yo quiero corresponder a ese amor. Y necesito corresponder a lo que sientes por mí. Que es lo mismo que yo siento por ti. Quiero ser tuya, Iván. Sí que lo quiero. Gracias a Iván, ya no sé lo que se siente ser ni fea ni rechazada. Ay, amo, Iván. Es la primera vez que estoy enamorada y soy correspondida. Antes me sentía tan sola, tan insignificante. Pero por él veo el mundo de otra manera. ¡Ay, qué importante es el amor! Me siento tan feliz. Se rompió el vaso. Que esa ropa. Niña Jimena, ¿qué pasó? ¿Y ese ruido? ¿Le pasó algo? Nada, caridad. Que se me cayó un vaso. Estoy tan contenta. Pero tú estás bebiendo. Habla bajito, que te pueden oír. No se lo digas a nadie. Es un secreto entre nosotras. No. No, no. Yo no puedo creer que te hayas tomado casi toda la botella, higa. Ay, es que me gusta beber. Cuando estoy tomada, me siento liberada. Siento que soy distinta. ¿Desde cuándo tú tomas, mi niña? ¿Desde cuándo? No te asustes. Solo hace una semana que descubrí el alcohol. Y es maravilloso. No digas tonterías. El alcohol es dañino. Mira, mejor te das un baño con agua fría para que se te pase la borrachera. Cuidado con los vidrios. No, no. Si yo no quiero que se me pase. Yo soy muy feliz así. Niña Jimena, tus hermanos y tu prima Luisana están al llegar del hospital porque le dieron de alta al joven Luis Mario. Mira, si la señorita Eduarda te ve en este estado, va a poner al grito en el cielo. Y tú conoces el genio que tiene. Y a mí, ¿en qué me importa lo que diga Eduarda? Yo ya no le tengo miedo. A mí no me importa que mi hermana se entere si yo veo o no. Si entro por esa puerta, le abro en toda la botella. No, no hables así, niña Jimena, te lo ruego. No puedes seguir bebiendo. Ay, déjame. No me fastidies más. Tú no eres nadie para decirme lo que tengo o no tengo que hacer. No. Ay, Dios mío. Ay. Luis Mario. Tú sabes cuánto me alegra verte, Rosaura. Luis Mario, no te metas en lo que no te importa, Luisana. Ay, ya lo sabemos todo, Rosaura. Qué hipócrita eres, mujercita. Yo tengo que explicar. ¿Qué me vas a explicar? ¿Qué? ¿O acaso existe alguna explicación posible? No me vas a engañar más, Rosaura. Ya sé que eres una perdida, que no vales nada. No vales nada, Rosaura. No vales nada. Eres la peor, la más falsa de todas las mujeres. En mi vida quiero saber nada de ti. Déjame explicarte. Déjame decirte que yo no. No quiero escuchar nada de lo que tengas que decirme. Ya conozco tu juego. Mientras eras mi esposa me estuviste engañando con ese campesino que era tu amante. Pero, ¿cómo vas a decir eso? ¡Por Dios! Eso no es cierto. Eso sí es cierto. Aquí tengo las pruebas de que lo que digo es cierto. Aquí están las pruebas. Esas son las pruebas de tu traición. ¿Cuándo nos vamos a volver a ver? Yo voy a pasar esta noche por la discoteca donde estás contratado. Bueno, te voy a estar esperando. ¿Quién es este joven con el que estás hablando? Esas son las pruebas de tu traición. Te juro que yo... No me jures nada, Rosaura. No me jures nada. No quiero saber nada de ti. No te quiero volver a ver. vales tan poco como mujer. Me estás ofendiendo, Luis Mario. Tú sola te ofendes con esa actitud de mujer perdida. ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¿Y sabes por qué? Porque te voy a arrancar de mi pecho. Te voy a arrancar de mi alma. Te voy a olvidar y voy a tratar de volver a amar a mi esposa Camela. Por favor, Luis Mario, deja que... Luis Ana, no te metas en eso. No me interesa ninguna explicación. Ahora sí que te ganaste el odio de Luis Mario para siempre. Fueron ustedes. Eduarda y tú prepararon esa trampa de las fotos. ¿Qué comes que adivinas? Claro que fue un plan trazado por mí y al fin pude destruirte. No te metas de ¿Qué pasó con la salvajita? Le restregué en la cara, que fue un trabajo hecho por mí. Ay, no debiste confesarle eso. Me da miedo. Ay, Eduarda, por favor, ¿miedo de qué? Miedo de que mi hermano se entere que fue un plan trazado por nosotras. La imagen de esa marginal está por el piso ante los ojos de Luis Mario. Luis Mario no querrá oír nunca más de ella. Luis Mario jamás se va a enterar de la verdad. Además, yo le pagué muy bien al campesino ese para que mantenga la boca bien cerrada. Jamás, Eduarda, jamás se sabrá la verdad. ¿Entonces? Entonces, hemos sacado a la salvajita para siempre del camino de Luis Mario. Yo no puedo creer esa calumnia en contra de Rosaura. No se trata de ninguna calumnia, prima. Caramba, tú no viste esas fotografías. Son pruebas, pruebas definitivas en contra de Rosaura. Son pruebas que demuestran 100% su traición. Ay, es que a mí me cuesta creer que Rosaura te haya engañado con otro hombre, Luis Mario. Ella se ve tan enamorada de ti. No sé, pero algo me dice que todo fue una trampa preparada por Eduarda y por Eva. No, no. Mi hermana y Eva no son capaces de llegar tan lejos. Rosaura es una pérdida. Y eso es definitivo. Es una pérdida. ¿Acaso es el stripper que te prohibí ver? No, es un muchacho que acabo de conocer aquí en la alberca, mamá. Ah, ¿y cómo se llama? Abelardo, se llama Abelardo. Es hijo de un rico magnata petrolero. Magna, ¿qué? Ay, disculpe, joven, disculpe. Mucho gusto, señora. Mucho gusto. Es que me gusta que mi hijita se junte con jóvenes de su mismo nivel social. Y sobre todo, tan apuestos y tan guapos como tú. Pero bueno, mi amor, me voy a ir al cuarto, voy a leer unas revistas y nos vemos, ¿eh? Hasta luego. Mucho gusto, señora. Mucho gusto. Oye, ¿pero por qué le dijiste esa mentira? Si le digo la verdad, Rodrigo me mata. Bueno, pero, pero, es una mentira muy grande. ¿Cómo le vas a decir que yo soy el hijo de un magnate petrolero? Imagínate, por favor. Bueno, con esa mentira nos vamos a poder seguir viendo sin escondernos. Ay, Karina, por favor. Cuando tu mamá descubra que todo es una mentira y que yo soy el stripper que ella oía. Entonces tenemos que tratar de que ella no se entere de nuestra verdad, Rodrigo. ¿Por qué, señor? Dime por qué Rosaura se hurló de mí. ¿Por qué? Ay, Mario, mi amor, me alegra tanto verte de nuevo en casa. Ay, mi amor, qué bueno que llegaste. Por favor, Camelia, por favor, déjame solo. Déjame solo. Ay, Mario, pero, pero ¿por qué me tratas así? Porque no quiero verte, porque quiero estar solo. ¿Qué, no entiendes? Quiero estar solo. Claro, claro. Quieres estar solo para pensar en ella, ¿verdad? Quieres estar solo para pensar en la salvaje esa. ¡Sí, quiero pensar en ella! Quiero pensar en Rosaura las 24 horas del día. ¡Sí, quiero! ¡Sí, quiero! ¿Y qué? Una trampa de esa malvada mujer. Y Luis Mario le creyó. Luis Mario se dejó llevar por estas falsas pruebas. Hola, Rosaura. Hola, Javier. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás llorando, Rosaurita? Los Arismendi y Eva Granados me siguen haciendo mucho daño. Ahora Luis Mario me odia por culpa de Eva. Esa señorita es muy mala. ¿Por qué lo dices? ¿Acaso tú sabes algo, Javier? Claro que sé algo, y algo bien malo. Y no sé si deba decírtelo o no. Dime lo que sea, Javier. Por favor, dímelo. Está bien, te lo voy a decir. Tú perdiste a tu bebé por culpa de la señorita Eva. ¿Por culpa de Eva? Sí, Rosaura. Ay, pero ¿qué tuvo que ver esa mujer con la pérdida de mi bebé? ¿Qué quieres decir con que perdí a mi bebé por culpa de Eva, Javier? Es que yo vi cuando tú llegabas en el caballo al sitio donde estaba la señorita Eduardo. Sí, ella me había citado ahí. Panchita me dijo que fuera a buscar un caballo para ir a verla. Pero no sé qué tiene que ver eso con... Es que yo las vi. Yo las vi cuando estaban allí, pero también vi a la señorita Eva. Escondida entre los matorrales con una escopeta en las manos. ¿Con una escopeta, dices? ¿Y yo estaba escondida cerca de ahí? Sí, Rosaura. Yo vi cuando ella hizo un tiro al aire para que el caballo se asustara y saltara. Y fue ahí donde tú te caíste. Ese fue el ruido que yo escuché. En mis recuerdos creí que era un disparo, pero no estaba segura. ¡Ay! 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 Al principio yo no entendía qué hacía la señorita Eva, escondida entre los matorrales con una escopeta. Pero yo me quedé ahí pendiente a ver qué pasaba y... Y ya sabes, la señorita Eva estaba allí, hizo un disparo a propósito para que el caballo se asustara y bueno... No puedo creerlo. ¿Cómo puede haber gente tan malvada? Eva y Eduarda lo planificaron todo. ¡Ellas lo planearon todo para que yo perdiera a mi bebé! ¡Ellas asesinaron a mi hijo! ¡No puedes beber más, te hará daño! ¡Déjame! Solamente en mi vida me siento segura. Cuando bebo, tengo confianza en mí misma. Pues no voy a permitir que sigas bebiendo. ¡Dámela porque voy! ¡Ay! ¿Quién es? Soy yo, Eduarda. Dios mío, es tu hermana. Mira los vidrios aquí. Y te va a ver en este estado. No me dejes entrar. Por nada del mundo, cariño, no me dejes entrar. Cuidado ahí con los vidrios. Enciérrate en el coche, vamos. Que yo le entretengo. Ya está escondida. ¡Ay, ya! Adelante. ¿Por qué tardaste tanto en abrirme? ¿Dónde está Jimena que ni siquiera ha ido a saludar a Luis Mario? Es que la señorita Jimena se está bañando. Y le estoy buscando la ropa que se va a poner. ¿Y esos vidrios? Ah, es que se me cayó el vaso y se rompió. Pues tienes que tener más cuidado, Caridad, porque si me sigues rompiendo los vasos, nos vamos a quedar sin ninguno. Sí, señorita. Cuando Jimena termine de bañarse, le dices que vaya a ver a Luis Mario que está en su habitación y acaba de llegar del hospital. Y cuídese, lo diré. Perdí a mi bebé por culpa de Eva y Eduarda. ¡Son unas asesinas! Rosaura, cálmate, por favor. Ahora debo pedirte algo. ¿Qué? Quiero que no le digas a nadie que yo te comenté todo esto. Porque si la señorita Eduarda se llega a enterar que yo te conté todo, podría botarme de la hacienda y quiero que me entiendas. Me va a faltar mi trabajo y yo tengo una familia que mantener. Te lo prometo, Javier, no diré nada. Y te agradezco mucho por contármelo. Siento mucho lo de la pérdida de tu bebé, Rosaura. De verdad que te entiendo, porque yo también perdí un hijo a pocos meses de nacido. Y no es fácil. Y ahora perdóname, Rosaura, pero debo ir a ver al señor Luis Mario. Javier, vas a dar el viaje por gusto porque Luis Mario ya salió del hospital. Bueno, entonces pasaré por su casa a verlo. Rosaura, de verdad, discúpame por no haberte contado esto antes. No te preocupes. No me recuerdes que amas a esa mujer. ¡No quiero que pienses más en ella! ¡Que te duela! Rosaura marcó mi vida, Camelia. Me enamoré de ella. ¡Mentira! ¡Mentira! Tú estabas muy enamorado de mí. Yo la amo. De una forma muy diferente a como te amé a ti. No. Es un amor más puro. Un amor especial. No. Además, tú te desapareciste hace dos años. Y no quiero escucharte más. ¡No quiero oírte más! ¡No quiero oírte más! Camelia. Mira, trata de tranquilizarte. No tiene caso que te atormentes. Total, no vale la pena que sigamos hablando de Rosaura. A partir de hoy ella... saldrá de mi vida. ¿Y ese cambio tan repentino? No quiero hablar de eso. Pero voy a olvidarla. La arrancaré de mi corazón. ¿Entonces me amarás de nuevo, Luis Mario? No te prometo nada, Camelia. ¿Por qué no dejas que pase el tiempo? El tiempo cura heridas. El tiempo podría renovar lo nuestro. Yo siempre voy a estar a tu lado, Luis Mario. Esperaré lo que tenga que esperar. Camelia, no te prometo nada. ¡Daló! Hola, Luis Mario, ¿cómo estás? Soy Gabriel. Ah, ¿qué tal? ¿Dónde andas? ¿Aquí? Aquí, aquí en la ciudad. Eso sí, ¿eh? Me pienso quedar por un largo tiempo. Mira nada más. Tu visita nunca había sido más oportuna. Uy, 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 uy. Eso me huele a mal de amores, ¿eh? ¿Qué te pasa? No, no, por teléfono no quiero decir nada. Prefiero que hablemos personalmente. Tú eres mi amigo, Gabriel. Eres la única persona con quien puedo desahogar mis problemas. Bueno, entonces voy para tu casa, ¿está bien? Nos vemos allá. Bueno, aquí te espero. Chao. Todo salió perfecto, Eduarda. Se la hicimos muy bien a la gata salvaje. Sí. A esta hora la salvajita debe estar convencida de que Luis Mario la odia. Luis Mario nunca más querrá saber de ella. Así mismo, querida. Te felicito, Eva. Tu plan dio muy buenos resultados. Luis Mario me acaba de decir que no quiere saber más nada de esa mujercita. Y por la forma como lo dijo, creo que la odia. Esa era la idea. Eliminar a la salvajita de la vida de Luis Mario. Y lo conseguimos. Y así mismo fue. Ahora Luis Mario me odia por esas fotos que no sé de dónde salieron. Es una infamia muy grande la que te han hecho. Esa mujer me tendió una trampa muy bien montada. Ella contrató al hombre que fue a besarme y al fotógrafo. Tú tienes que contarle todo eso a Luis Mario. Es que no sé si él quedará a escucharme. Y eso no es nada. Por culpa de esa mujer perdí a mi hijo. ¿Qué dices? Eva disparó al aire para que mi caballo se asustara. Salió corriendo. Y por eso perdí a mi bebé. Pero es una monstruosidad. Hazme caso, Gabriela. Tienes que contarle todo esto a Luis Mario. Eso no se puede quedar así. Cuéntaselo todo. Es que Luis Mario no va a creerme nada. Esas fotos destruyeron la imagen que él tenía de mí. No pierdas tiempo en darle explicaciones a ese hombre. Si él no cree en ti, entonces no se merece tu amor. En eso tienes razón, mamá. No la merece. Acuérdate de la oferta que te hice hace días. ¿Cuál oferta? La de poner toda mi fortuna a tu disposición para que te conviertas en una poderosa mujer y puedas hundir a los Arizmendi. Ay, doña Cruz, ¿cómo cree? Sí, Gabriela. Yo te ayudaré a vengarte de ellos. A cobrarte una a una sus trampas. Sus humillaciones, sus desprecios hacia ti. No hay cosa que me disguste más que las personas malvadas que humillan a otras mucho mejores que ellas. Van a pagar todo lo que te han hecho. Eso es lo que quiero, vengarme de los Arizmendi y verlos arrastrados a mis pies. Sobre todo a Luis Mario, que no creyó en mí. Que me despreció sin darme tiempo de darle una explicación. Cégate esas lágrimas. Que nazca una nueva Gabriela. Yo te ayudaré. Quiero ver a Luis Mario arrodillado ante mis pies, pidiéndome perdón. Me vengaré de todos y los destruiré. Ahora sí me voy a convertir en una gata salvaje. No puedo creer que hayan pasado tantas cosas en mi ausencia. Pues sí, tal cual. En pocas palabras, te acabo de resumir todos los acontecimientos. Oye, ¿y tú de verdad crees que Rosaura haya sido capaz de engañarte con ese campesino? Mira, Gabriel. Yo mismo vi esas fotos. Vamos. Es que de verdad, de verdad se me hace extraño. Yo no me puedo imaginar que Rosaura haya sido capaz de traicionarte así. Se veía tan enamorada de ti. Bueno, ¿y Camellia cómo está? Camellia. Esa me tiene más confundido. ¿Por qué? Está actuando muy extraño. El otro día se negó a dejarse ver por un psicólogo. A lo mejor tiene miedo de recordar su pasado, ¿no? No sé, no sé. También Eva me dio a entender que Camellia nunca ha perdido la memoria. ¿Cómo? ¿Crees que te está engañando? Oye, ¿tú de verdad crees que... que tu esposa está fingiendo su amnesia? Bueno, y esta niña preciosa y que ha sido tan valiente, ya se puede ir a casita. ¡Qué buena noticia! ¿Cómo que qué buena noticia? ¿Tan mal te hemos tratado que te quieres ir, Mayrita? No, doctor. Claro que no. Ustedes han sido muy buenos conmigo, pero prefiero irme a la casa de Doña Cruz. Es muy grande. Tiene una alberca y unos jardines muy grandes para jugar. Cuando estoy aquí me aburro. Pues ya escuchaste al doctor que te puede decir, criatura. Bueno, las dejo con permiso. Gracias por todo, doctor. No, de nada. ¿Estás triste por algo, Gabriela? No, Mayrita. Al contrario. Estoy muy contenta porque ya te dieron de alta. ¿Mi hermana tenía ganas de llorar, Doña Cruz? No, Mayrita, no. No creo. No. Espera, Gabriela. Es que no quise que Mayrita me viera llorando. Ay, Gabriela. Me da tanta tristeza ver que sufrir así. Me destrozaron la vida, señorita Claudia. Pero si quieres puede vengarte de esa gente. Mi mamá te está ofreciendo la oportunidad de ser poderosa, de hundir a los alimento. Eso quiero. Hacerles derramar una a una las mismas lágrimas que ellos me hicieron derramar a mí. Ese día llegará, Gabriela. Bueno, ahora me voy a la casa, escogí la ropa con la que Mayrita saldrá mañana del hospital. Voy a buscarla y regreso enseguida. Ah, gracias, señorita Claudia. Gracias. ¿De verdad crees que Camelia está fingiendo su amnesia? No sé, Gabriel. No sé, sinceramente. No podría asegurarlo. Bueno, ¿por qué no le tiendes una trampa para descubrirla? Eso es una muy buena idea, ¿sabes? Es una muy buena idea. Aunque si Camelia montó todo este teatro, no creo que sea tan fácil desenmascararla. Luis Mario. Pero la voy a descubrir. Voy a tratar de descubrirla. ¿Qué harías? Si todo esto fuera cierto, si Camelia de verdad te estuviera engañando, ¿qué harías? La sacaría de esta casa y la sacaría de mi vida inmediatamente. Eso haría. Hay que reconocer que la señorita Eva se notó tremendo éxito con las fotos esas que destruyeron la reputación de la salvajita. Fantástica. Sí, Panchita. Rosaura Ríos al fin fue destruida. Y ya no es nada ni nadie en la vida de mi esposa. Ahora de quien me tengo que cuidar es de Eva. Es una serpiente traicionera. Y sé que en cualquier momento va a querer robarme a Luis Mario. Yo piro lo mismo, mi señora Camelia. También tengo que cuidarme de mí misma. ¿Cuidarse de usted misma? Usted me va a perdonar, pero yo amanecí hoy un poquitito cortocircuitada y no le entendí absolutamente nada. Lo que quiero decir es que tengo que actuar sin cometer errores. No puedo darme el lujo de que Luis Mario sospeche que yo no he perdido la memoria. Si llegara a meter la pata y él descubriera todo, me botaría de esta casa sin contemplaciones. Yo abro, mi señora Camelia. Panchita, déjame a solas con Camelia. Comestor ordenes, señor. Quiero que hablemos, Camelia. Dímelo, Luis Mario. Quiero insistir en que te vayas a ver con un psicólogo. Y yo te repito que no quiero ni me interesa recordar mi pasado. Si no voy a volver a tener tu amor, todo es absolutamente igual para mí. ¿Entonces Jimena se te regaló? No, no se me regaló. Se me entregó por amor, que es muy distinto. Ah, no, sí, pero que suena como texto de telenovela. Se me entregó por amor, que es muy distinto. Bueno, 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 las telenovelas reflejan la vida real. Y es la verdad. Ella me quiere y yo también. Bueno, yo la verdad no termino de entender cómo tú te puedes enamorar de alguien tan insignificante como Jimena Arizmendi, pero vaya tú. Ella no es insignificante, todo lo contrario. Es una muchacha muy especial. Muy dulce. Lo que siento por ella no lo había sentido nunca. Mira, y tú sabes que yo he tenido 20.000 novias y otras 20.000 aventuras con mujeres. Pero Jimena es diferente. Ella es... Es lo bonito. Ajá. El amor real. No, chico, tú estás pasado de curso y quiero lo mismo. La quiero de verdad, Immanuel. Aunque te rías, aunque no lo puedas entender, aunque te burles de mí. La quiero. Yo me enamoré de verdad de Jimena. Ay, mi amor. ¿Cómo te sientes, mi vida, eh? Ya no estoy tan tomada, caridad. Ese baño de agua fría hizo que se me pasara un poco la borrachera. Ay, mi vida. Gracias al cielo, la señorita Eduarda no te vio ebria. Mi vida, ¿desde cuándo tú tomas? ¿Tú nunca lo habías hecho? ¿Tú siempre has sido una muchachita tan formal, tan juiciosa? Yo... Ay, no me preguntes, por favor, ya. Mamita, por favor, no lo hagas más. No bebas más. El alcohol destruye. Bueno, termina de sacarte el cabello y vas a ver a tu hermano, al joven Luis Mario, que ya salió del hospital. Te dejo. Y esto me lo llevo. Música Música ¿Qué pasa? Déjame ver qué ropita le llevo a Mayrita al hospital para que salga mañana cuando le den de alta. A ver, aquí solamente hay ropa de Gabriela. ¿Será que la ropa de la niña está metida en esta maleta? Sí. En esta maleta debe estar la ropita de Mayrita. Bueno, vamos a ver qué le llevo. Yo no sé de esto. ¿Y esta carta? ¿Para mi hija Rosaura? ¿Rosaura? ¿Pero quién se llama Rosaura? Rosaura es mi sobrina. La muchacha que trabaja aquí con sus hermanos se llama Gabriela. ¿Pero por qué tiene una carta dirigida a esa tal Rosaura? ¿Pero qué misterio es este? No, no. Yo no debo leerla. Es correspondencia privada y no tengo ningún derecho. Doña Cruz es muy buena con nosotros, ¿verdad? Sí, muy buena, Mayrita. ¿Y su hija, la señorita Claudia, también? No, no. No debo leer en una carta que no me pertenece. Y que solamente es de Gabriela. Pero si esa muchacha se llama Gabriela, ¿por qué esta carta está dedicada a Rosaura? ¿Pero qué Rosaura es esa? ¿Qué enredo es este? Para mi hija Rosaura de su padre Anselmo. ¿Anselmo? 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 Gracias por ver el video.